Muy buenos días amigos de las redes sociales, mi nombre es Carlos Zabat y aquí nos encontramos con nuestros amigos del CRITUX, Centro de Rehabilitación Infantil Tuxtepec, soy más que un diagnóstico, que se encuentran en la avenida Independencia entre Matamoros y Aldama solicitando ayuda para este nuevo CRITUX. Y bueno ya lo dimos a conocer hace cuatro días aproximadamente, si usted los puede ayudar con una pequeña moneda, pues ahí serán bienvenidos, ahí están varias jóvenes, varias señoras, varios amigos que nos van a ayudar, ahí está, con tu ayuda lograremos nuestro objetivo CRITUX, aquí está el boteo en este momento, aquí nos encontramos en el malecón Paso Real, ahí para que saluden, hasta las 12 del día, verdad, hasta las 12 del día, ahí van a estar las jóvenes del CRITUX, aquí estamos en la avenida Independencia, en el malecón Paso Real, aquí nos encontramos y vean, ahí para que se vean, ahí van 20 pesotes para el CRITUX, ahí que se vea que lo están metiendo, muchas gracias, nada más, ahí está el muchachón, saludos, ahí están, bueno pues aquí nos encontramos, avenida Independencia entre Matamoros y Aldama en el malecón Paso Real, aquí nos encontramos amigo automovilista, esto es una obra pues bastante noble, así que no duden de ella, pueden donar 5 pesitos, 10 pesitos, 20 pesitos CRITUX, con tu donativo, regala sonrisa y esperanza a nuestros niños, somos más que un diagnóstico, muchas gracias. Gracias, ahí estamos señora, saluda también, ahí para que voltee el botecito para que se vea, ahí estamos en este momento, muchísimas gracias, y vamos a continuar, vamos a escuchar la invitación que tenemos en este momento. Con tu donativo regala sonrisas a nuestros niños, centros de reputación infantil CRITUX, TUX, TEPEC, aquí nos encontramos, ahora sí, en pleno malecón Paso Real, adelante para que haga la invitación, estamos en vivo, aproveche. Estamos invitando a toda la ciudadanía a que nos apoyen a construir este gran sueño para nuestros pequeños, somos una nueva fundación, es puras mamitas que tenemos hijos especiales, y pedimos de su colaboración que nos ayuden con uno o dos pesitos que no afecten su bolsillo, juntos haremos este nuevo sueño realidad. Muchos niños tienen que trasladarse a diversas ciudades y ustedes saben que hay riesgos en carretera y a veces también la economía no nos ayuda mucho. Les pedimos por favor que nos colaboren y si tienen también juguetes, didácticos en casa, todo lo que ya nos ocupe, lo pueden venir a donar, aquí los recibimos con mucho gusto. Y de antemano le damos las gracias por toda su ayuda, gracias por hacer este sueño realidad y vamos a darle duro. Gracias, de uno o dos pesitos por favor, apóyennos.